Luis Manuel, Luis Manuel, muchas gracias Luis Manuel, Luis Manuel, Luis Manuel, ¡Segas! 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 ¡Esta hinchada jamás se olvidará! ¡Seis más, seis más queridos! ¡Esta hinchada jamás se olvidará! ¡Seis más, seis más queridos! ¡Esta hinchada jamás se olvidará! ¡Seis más, seis más queridos! ¡Esta hinchada jamás se olvidará! ¡Seis más, seis más queridos! ¡Esta hinchada jamás se olvidará! ¡Jamás te olvidarás! ¡Sein más, sein más querido! ¡Esta hinchada jamás te olvidará! ¡Sein más, sein más querido! ¡Esta hinchada jamás te olvidará! ¡Venga! ¡Venga querido, esta hinchada, jamás te olvidarás! ¡Venga! ¡Venga querido, esta hinchada, jamás te olvidarás! ¡Venga! ¡Venga querido, esta hinchada, jamás te olvidarás!